Aunque el ministro de Educación Gerardo Varela reconoció como un error haber sugerido realizar vincos para financiar arreglos en los colegios, las críticas desde distintos sectores continuaron este martes. Tratar de catalogar de asistencialismo, que en definitiva se busque reparar los colegios, mejorar la educación, en este caso municipal o pública, me parece un contrasentido. Pero yo creo que al final del día demuestra la realidad o el verdadero sentido que tiene el actual gobierno. El actual gobierno nunca ha tratado de o ha apoyado los proyectos que buscan fomentar la educación pública y en definitiva ellos siempre han visto en la educación un negocio y un bien de consumo. El concejal Ramírez señala que la acción del ministerio debe ir en sentido contrario a lo señalado por Varela. El Estado tiene que garantizar todos aquellos recursos para el mejoramiento de los establecimientos escolares y que en definitiva los niños que van a esos establecimientos tengan las mejores condiciones para poder desarrollarse de la mejor forma. Si es que así no se hiciera, lógicamente se genera una discriminación entre aquellos colegios o padres que pueden pagar colegios particulares donde sí están todas las condiciones. Desde los establecimientos educacionales tienen claridad sobre los procedimientos para acceder a recursos que permitan mejorar la infraestructura en las escuelas. Bueno, todas las necesidades que pudiera tener la unidad educativa se deben canalizar a través de los que tutelan nuestro desempeño que en este caso es la Corporación de Desarrollo Social Municipal de Iquique, la GOMODESI. Ese es el órgano oficial nuestro, la institución, la corporación, la que debe darnos solución cuando hay problemas especialmente de infraestructura. Nosotros siempre pedimos los permisos al Ministerio de Educación y a los estamentos que rigen los cambios estructurales. Cuando son mayores las obras, por supuesto que hay que pedir las autorizaciones respectivas. ¿Y el financiamiento? No, el financiamiento 100% de parte del sostenedor. Los protocolos siempre son con oficios, ¿no es cierto?, de acuerdo a las necesidades que tenga la escuela. Ya, por lo general, siempre las respuestas son oportunas en el tiempo. Si usted se puede dar cuenta, por lo menos en esta escuela, yo hablo por mi escuela, es una escuela que tiene bastante implementación. Las críticas no paran ante la insólita propuesta del Ministro Gerardo Varela. Ciertamente me parece absolutamente inapropiado, inadecuado, porque el Estado de Chile es el que debe preocuparse de la educación de los niños chilenos. Sin duda, por lo tanto, la infraestructura, los establecimientos, la unidad educativa son de dependencia, reitero, del Estado de Chile, en este caso, a través de las municipalidades y del Ministerio de Educación. Desafortunadas las palabras, pero al final el Ministro dio las excusas respectivas y yo creo que eso también es valorable en cuanto a su gestión. Pero acá estamos, acá, en nuestra querida ciudad de Iquique, y estamos con nuestros niños de esta zona trabajando, poniéndole el hombro y esperando mañana el inicio del segundo semestre. Retomando lo que dijo el Ministro, creo que nos fueron las palabras más apropiadas. Ya creo que nosotros tenemos que hacernos cargo de lo que es la educación pública, por lo mismo que nuestros niños necesitan lo mejor. Ya, y considero que los papás también están para apoyar, pero para apoyar en otro sentido. Desde la Moneda y la UDI hubo respaldo a Gerardo Varela, aunque desde otros sectores oficialistas se mostró molestia. Un nuevo traspié del Ministro, que para muchos ya habría gastado sus fichas en el juego. Gracias. 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 Gracias.